Gracias, Presidente. Concluyo entonces la presentación del dictamen del Frente de Izquierda planteando que esta ley es parte de este plan de guerra contra las y los trabajadores que incluye el plan motosierra que junto con la devaluación y la licuación de los ingresos, el DNU y el protocolo antipiquetes representan un ataque en masa a los derechos de la población trabajadora, la juventud y los jubilados. Entonces, rechazamos esta ley de plano y de conjunto, antes y después del retiro del capítulo fiscal, porque en definitiva también es un engaño, porque le van a robar con lo que ha quedado de un plumazo 37.500 millones de dólares al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los Jubilados. Y el trámite de este dictamen ha sido un escándalo y sigue siéndolo. Tenemos un dictamen que está vivo, está en permanente transformación, es una situación inaudita, cada minuto que pasa nos enteramos de que ha modificado algún otro artículo. Es un tratamiento completamente escandaloso, esta sesión es un escándalo y viene acompañada de medidas claras de que es un tratamiento completamente anormal escandaloso que ya debería haber cesado. Lo hemos visto con patoteros en las gradas, lo vemos con acusados de procesamientos recorriendo el Congreso, lo vemos con la Policía Federal ingresando por el Senado y entonces todo eso ratifica que estamos ante un tratamiento completamente irregular. Quiero decir también que esta disputa que está llevando a que el dictamen esté en creación no ha sido el resultado de una pelea en favor de los trabajadores, es el resultado de la disputa en relación a los sectores empresarios que están haciendo lobby para garantizar sus negocios, es en relación a lo que están reclamando los gobernadores que son a su vez lobistas de estas mismas empresas, no en favor de algún sector laborioso que en todos los casos sale afectado. En este punto quiero decir que el contraste entre lo que acá se está discutiendo y los beneficios a la clase patronal, que son enormes porque a las patronales todos, a los capitalistas todos, a los trabajadores de injusticia podríamos decir que es el lema de esta ley, es todo lo contrario a lo que hoy necesita la mayoría de la población, que ve licuados sus ingresos de forma brutal, en ningún momento esta ley se está hablando de aumento de salarios de emergencia, de jubilaciones, de resolver las asignaciones sociales, nada de todo esto está en este paquete. Cuando mi ley dice hace falta esta ley, vamos a culparlo porque esta ley no sale, le avisamos a la población que no hay nada en favor de la población trabajadora en esta ley, todos son daños, por eso estamos en contra y consideramos que debe ser derrotada. Agrava todos los fundamentos de los gobiernos fracasados de estos últimos 40 años que nos han llevado a este nivel de pobreza, de los peronistas, los radicales, los macristas, que nos han llevado a este nivel de precarización laboral de pobreza, esto lo agrava todo, con nuevas privatizaciones, con nuevas medidas de precarización laboral, por eso va emparentado con el DNU y fíjense, le voltean el capítulo laboral del DNU y la Cámara Nacional del Trabajo diciendo que es inconstitucional y ahora meten en este proyecto la esencialidad educativa para seguir atacando la educación y que los docentes no podamos defender de los agravios de los gobiernos a la educación. Entre las disputas que hay, prácticamente nadie ha hablado de qué pasa con el incentivo docente. Después de esta ley y de las medidas de este paquetazo, los docentes quedamos más pobres porque nadie habla de qué pasa con el incentivo, reclamamos que se trate el proyecto del Frente de Izquierda que plantea que el incentivo se incorpore como una suma remunerativa permanente a todos los salarios docentes de todo el país y se garantice la continuidad permanente. Pero también esta ley envalentona a las patronales, por eso ya esta recesión que mencionaba recién Nicolás, se agrega el envalentonamiento de las patronales que ya están despidiendo, que ya están forzando retiros voluntarios o que ya están despidiendo ilegalmente como en Bridgestone, fábrica del neumático que está despidiendo sin razón alguna y que están enfrentando valientemente los trabajadores del ZUNA esos despidos. Y también es una ley que pretende, como ya lo hemos dicho, sancionar la protesta social y no es un tema menor porque una cosa va de la mano de la otra, acallan la protesta y se apuran en sacar esta ley porque las medidas son extremadamente gravosas para la población y se apuran, por eso es todo tan irregular, porque saben que cae el apoyo popular. Ya las consultoras dicen que es más la población que rechaza las medidas del gobierno que la que lo apoya, por eso se apuran, porque saben que su licencia social ya expiró y los bloques colaboracionistas no tienen razón alguna para justificar que van a dejar pasar esta ley, diciendo en general, pero en particular vemos, cuando le dan las facultades delegadas para que metan por la ventana todo lo que sacaban los artículos. El único motivo de ese colaboracionismo es que defienden a la misma clase capitalista que se beneficia con esta ley, por eso permiten que se saquen todos los recursos naturales, mientras en Esquel se están incendiando miles de hectáreas, esta ley anula la ley de manejo del fuego, en lugar de poner más presupuesto, en lugar de reforzar a los brigadistas, de darle trabajo permanente y no precario, de garantizarle su jubilación, no, se anula la ley del manejo del fuego para que se siga incendiando todo el país. Es una verdadera vergüenza esta ley. Por eso, también cuando se roban el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, se cae otro problema, se cae también el verso de los gobiernos peronistas y especialmente kirchneristas, de que no importaba la deuda interestatal. Cuando al ANSES le sacaron los dólares constantes y sonantes al Fondo de Garantía y le dieron bonos del Tesoro, empezó este saqueo y ahora lo culmina mi ley haciendo un neteo diciendo, bueno, listo, como es deuda interestatal, chau, le sacamos 37.500 millones de dólares y no se pagan los juicios a los jubilados, no se aumentan las jubilaciones y los jubilados siguen en la completa indigencia. Es un verdadero robo y saqueo a la población de la mano a la vez de pretender imponer un régimen, un cambio de régimen político y social para convertirlo en una democracia de infantería. Por eso rechazamos esta ley, por eso apoyamos el paro, por eso nos venimos movilizando desde el 20 de diciembre sin cortapisa, por eso estamos hoy en la calle, por eso repudiamos el protocolo antipiquetes y porque tenemos la claridad de que la movilización popular, la organización, la huelga general que estamos poniendo en pie lentamente desde abajo por encima de las direcciones sindicales que han sido cómplices de este aumento de la pobreza, es lo que va a allanar y a desarrollar el camino para que derrotemos definitivamente todo el plan de mi ley y podamos tener una salida de fondo estratégica que va a venir cuando los trabajadores gobernemos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.